¿Qué preferís? Esta pinza cofimétrica que es la más avanzada que tiene un IT, que tiene medición de armónicos, obviamente potencia activa, reactiva, aparente, coseno phi, distorsión armónica hasta el armónico 21, ves que tenés que ir pasando cable por cable, tenés que poner la fase a la que querés medir, después ponés la otra fase, la otra fase, o esta pinza vale unos 500 lucas más o menos en mercado libre hoy por hoy, o este analizador ME237 que es para bobinas Robotsky, ven, acá tenemos la bobina Robotsky que nos va a permitir medir muchísimas más cosas, o sea, desbalance de tensiones, desbalance de corriente, potencia activa, reactiva, aparente, coseno phi, distorsión armónica, un montón, un montón de cosas más, pero con bobinas Robotsky a 300.000 pesos, esta 500 lucas y esta 300.000 pesos, esta se puede conectar con una PC, visualizar también todos los parámetros en forma remota con una PC y grabar en la PC todos los parámetros, y la gran ventaja es que podés usar este tipo de bobina Robotsky, acá te estoy mostrando la más chiquita, que es la de 36 milímetros, pero tenemos de 36, de 100, de 150, de 200, todas las medidas y te van a permitir pasar, en muchos casos, con una pinza amperométrica, vos tenés una termomagnética tetrapolar y no podés meter, imagínese que tiene un conductor acá, acá tienen otro, acá tienen otro, entonces no te entra la pinza amperométrica entre medio de los cables. Bueno, contame, a ver en comentarios qué preferirías vos.